La Prohibición de Marijuana Los Mossos de Escuadra han detenido a tres jóvenes en Barcelona El local se anunciaba como el Resin Club El fuerte olor a marihuana y el ruido de los generadores hicieron que los vecinos de la zona dieran la bomba a la mano Entonces el que diga que las obras son malas es tan completamente ridículo como el que dice lo contrario La realidad no se mueve entre polos opuestos Se sienten ganas de cambio Se sienten ganas de libertad Ya nos estamos quemando Humos de revolución Inundando la ciudad Se sienten ganas de cambio Se sienten ganas de libertad Ya nos estamos quemando Humos de revolución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!